sellado con el anillo del rey la paga del pecado es muerte el alma que peque morirás el día que comas lo prohibido morirás dada estaba la sentencia pero él amaba al hombre y él no quería que el hombre pereciese vivo yo, dice Jehová que no quiero la muerte del pecador el cual no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento como hacerlo como salvar al hombre sin retraerse sin desdecirse sin quebrantar su propia ley solo había una manera la cruz la mejor manera de poner una idea grande en una cabeza chica es con una comparación vamos entonces a usar una comparación dos amigos se crearon juntos y uno se hizo delincuente y el otro se hizo juez y un día el delincuente cometió una fechoría y justo por aquellas cosas de la vida fue juzgado por su propio amigo de infancia ah, dice él me perdona somos amigos como me va a desconocer pero el juez lo condenó fulano de tal debe pagar tanta multa él comenzó a llorar mi amigo me traicionó pero el juez se bajó se sacó la toga magistrado sacó la billetera y le pagó la multa lo condenó y lo salvó eso hizo nuestro Dios nos condenó pero bajó del cielo en la forma de Jesús y pagó la multa en la cruz denle un aplauso al Señor no es maravilloso pagó la multa que maravilla nos condenó y nos salvó por eso es que Pablo se gloría en la cruz dime si no es extraordinario eso si la creación de la cruz en la mente de Dios ya estaba en la teología en el salmo 103 dice cuan lejos hasta el oriente del occidente alejó nuestros pecados ahí tenemos el palo horizontal y en Efesios 4,8 al 10 subió arriba de todos los cielos y bajó a la parte más baja de la tierra el palo vertical formando la cruz de la misericordia Pablo dice para que conozcamos la altura la profundidad y la anchura la cruz altura profundidad y anchura la cruz si porque la cruz nos habla del amor de Dios nunca se ha enseñado amor más grande que el que enseña la cruz quieres que te muestre que Dios nos ama ven conmigo al calvario y te lo demostraré enseguida puedes ver ahí al hijo de Dios clavado en la cruz puedes verlo pendiente entre el cielo y la tierra desnudo pidiendo misericordia diciendo padre ¿por qué me has desamparado? ¿acaso Dios no querría librarlo de los escupos de los golpes de las ignominias? claro que sí pero de tal manera amó Dios al mundo que dejó que muriese por nosotros el maquinista levantaba el puente elevadizo y lo bajaba cuando venía el tren lo bajaba cuando pasaban los barcos lo levantaba su hijo vino a dejarle la comida jugando se cayó al agua y comenzó a ahogarse y decía padre sálvame papito sálvame imagínate el corazón de ese padre pero ahí venía el tren con miles de personas si salvaba al hijo todos perecían y el padre llorando bajó mientras el hijo moría de tal manera amó Dios al mundo al pie de la cruz podrían escribirse estos dos letreros así amó Dios a los hombres este fue el precio que Dios pagó por la salvación de tu alma otro más hijo yo te amo si la cruz nos habla de simetría la cruz nos habla de la simetría del amor de Dios eran dos palos uno vertical y otro horizontal formando una cruz un palo hacia arriba amor a Dios un palo hacia abajo amor a mi mismo uno a la derecha amor a los simpáticos uno a la izquierda amor a la gente hostigosa pero nosotros hemos hecho una cruz con un solo palo la cruz del egoísmo primero mis dientes después mis parientes no tenemos que tener la cruz de un solo palo decir gloria a Dios y aleluya en tanto que un hermano se está muriendo de hambre a nuestro lado sin preguntarle si comió si sabemos que tiene seis meses desempleado cómo pagó la renta cómo estarán sus nervios pero no hay un hermano que le tienda la mano no hay misericordia el prójimo para nosotros no tiene rostro la iglesia en vez de ser un cuerpo parece una fábrica de muñecas donde hay montones de brazos y de piernas pero no hay cuerpos formados en vez de ser un cuerpo es un asilo de huérfanos donde nadie tiene padre ni madre por esto Pablo se gloría en la cruz Pablo se gloría en la cruz porque la cruz nos habla de que tenemos que sufrir la prosperidad que se predica es media prosperidad es media verdad es real Dios quiere bendecirnos en esta vida quiere bendecirnos en la futura aquí también pero eso es una media verdad Pablo dijo que él estaba entrenado para hartura y para pasar necesidades para todo para pasar hambres y para estar en abundancia sé estar en todas las situaciones en filipenses 1.29 dice a vosotros os es concedido no solamente que creáis sino que sufráis por él y en 1 de Pedro 4.12 en adelante dice amados no os extrañéis cuando el fuego de las tribulaciones os venga como si alguna cosa extraña os aconteciese porque es natural en el evangelio porque el calvario nunca logró pavimentarse el calvario es áspero hay nadie te aplaude todos te escupen te abofetean nadie te felicita a menos que no seas un turista del calvario como esos hipócritas que visitan Jerusalén y llevan una cruz de cartón al hombro y le pagan un dólar a un niño para que lleve la maleta el que lleva la maleta es la cruz es el niño que lleva la maleta y el sinvergüenza solo es un turista del calvario así hay muchos turistas del calvario que en lugar de cruz tienen bicicleta y en vez de cargar la cruz quieren que la cruz los cargue a ellos que les sirva de muletas quieren una cruz elegante con escala para subir y almohada para descansar y clavo de goma turistas del calvario se quejan y todos los días comen un steak con dos huevos fritos a la mañana y van al gol del corral al mediodía y piensan que están muertos de sufrimiento si la cruz nos habla que tenemos que sufrir recordemos que había tres cruces en el calvario no había una sola y los tres no eran santos había dos malhechores que también tenían cruz no solo Jesús tenía cruz los bandidos también eso es increíble y un ladrón creyó en Cristo y no escapó de la cruz y el otro no creyó y tampoco escapó de la cruz ¿por qué? porque la cruz es el símbolo del sufrimiento nadie se escapa de llevar una cruz en esta vida esta tierra ha sido llamado el valle de las lágrimas cuando llegamos aquí llegamos llorando y cuando nos vamos dejamos llorando cuando llegamos aquí tenemos que llorar es la forma de entrar y si no ¡ah! una palmada para que lloremos o si no nos morimos el sufrimiento es necesario ustedes no saben que las personas que no tienen la sensibilidad del sufrimiento sufren más que se la tuviesen porque los que no tienen el sentido del dolor se cortan un dedo y no siente nada se corta el ocho el niño le dijo el papá y él no sabía que él no tenía el sentimiento del dolor le dijo mi hijito cuando se te salga un diente te voy a dar tanta plata entonces el niñito se lo sacó todo porque no sentía dolor el papá quedó dolorizado tuvo que dejar el trabajo para cuidarlo porque ahí entendió que no tenía dolor cuidando a los que no se quebrasen porque él no siente dolor se quiebra y sigue jugando Dios es sabio dele un aplauso al señor él sabe hacer las cosas maravillosamente oh gloria a Dios eso es extraordinario el sentido del dolor bueno alguien dijo por más contento que esté una pena en mí se esconde que viene de no sé qué y nace de no sé dónde y un artista decía un artista famoso jamás que me encuentro solo puedo resistir las lágrimas ¿por qué está tan triste? vaya a ver al payaso Garrick usted se va a morir del río